Miren el pie derecho al número 10, cuando Lucas se le pega y lo jala por la camisa, cuerpo a cuerpo, para pelear por el balón, le hacen un pase, miren en el pie derecho, después que toca el balón con la pierna izquierda, miren, ok, ahí viene, mira el jalón de Lucas, ok, ok, ya viene el balón, ya viene el balón, empezaron cuerpo a cuerpo, Lucas le dio un poco de empujón, un toquecito, lo empezó a jalar, ahí está desequilibrado, ahí, él va a coger el pase, pero tiene que pasar la bola rápido con la pierna izquierda, ahí pasó la bola con la pierna izquierda, miren en el pie derecho como se le dobla, miren, miren, miren el detalle, miren el detalle, miren el detalle, miren el detalle, ahí se resbaló y miren el pie derecho, miren el pie derecho, el número 10, de Pallé, miren, miren, miren eso, miren eso, miren, miren eso, miren eso caballero, miren eso, miren eso, esa dobladera papá, miren eso, Miren eso, papá Miren, 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 miren Ay, 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 ay Qué gráfica, señoras y señores Y se le trepó encima también Y a papá Y ahí se queda con el pie partido El pie derecho, no lo quiero saber Cómo lo tendrá Y se retuerce el muchacho Con el pie derecho ahí Con dolores Y se agarra la mano Como que dice que fue la mano Pero no creo que sea la mano Yo vi el pie derecho todo, todo derecho Todo virado Ahí le pasé yo por el lado Y se repustó ¿Ves? Ahí se está tocando el pie derecho Ahí sí se está tocando el pie derecho ¿Vieron el pie? Miren el pie Todo lado, miren 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 el pie Cómo se lee, cómo se lee ¿Lo ves? Y a rayos Y ahí se quedan Y él se agarra la mano A la pierna derecha Y se retuerce Y mira el tobillo Oh my God Lo que estoy hablando Es de las gráficas que tienen Ahí entró un jugador por él El 14 ¿Vale? 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 ¿Vale?